La Federación Nacional de Discapacitados, Lidysander, en coordinación con la Secretaría de Salud en San Gil y Unisan Gil, están invitando a todos los cuidadores de personas en condición de discapacidad o adultos mayores a un taller que busca formar a estas personas de acuerdo con la normatividad existente. La idea es un taller formativo con estas tres instituciones para que los familiares y cuidadores participen del taller formativo donde se les enseña cuál es el recurso económico a nivel del Estado a estas personas que pasan 10, 15 años, 20 años al cuidado de personas en condición de discapacidad, adultos mayores, llámese el papá, el hijo, el hermano y personas con estado de enfermedades crónicas o patologías degenerativas como pacientes terminales. La idea es que estas personas se capaciten, se formen, logren un subsidio de pensión, ya que ellos no pueden estudiar en laboral para que puedan tener su manutención, gozar de una educación especial y de un trabajo que es el trabajo digno que ellos realizan, el cuidado a estas personas que necesitan o que tienen atención primaria. El taller es gratuito para todos los interesados e inicia este jueves a partir de las 2 de la tarde en la Casa de la Cultura Luis Roncancio en San Gil. El taller se realizará el jueves 26 de 2 a 5 de la tarde en la Casa de la Cultura Luis Roncancio de San Gil. El taller va dirigido a las personas que cuidan y a los familiares de personas en condición de discapacidad, de adultos mayores, repito, o de personas con patologías generales. El taller es totalmente gratuito, se hizo a base de un proyecto de investigación de Unisan Gil, los costos económicos los soporta Lidys Sander y la asesoría profesional la soporta la Secretaría de Salud del municipio y obviamente delegados del Ministerio de Protección Social. De otro lado, la directora de Lidys Sander habló de la ley Klopatowski y lo que se está teniendo en cuenta en San Gil para la movilidad de las personas con alguna discapacidad. Gracias a Dios está funcionando en todos los departamentos que es la ley 1660 del 2008, es la que hacemos cumplir a nivel del comité local, a través de cada uno de los comités locales en toda la provincia de Guaneta, para que se logre la ley de accesibilidad para que las personas tengan en recintos públicos y privados la facilidad a la movilidad. En San Gil, por fortuna, a nivel de planeación, se hicieron las aperturas al parque, se hicieron la accesibilidad a ciertos andenes para que personas que tienen sillas de ruedas con motor o manuales obtengan la facilidad de la movilidad en este municipio.